parti tesisl TE NO VENTA DU DE PUN MAN D E DO RRRRRR CUENTA DU SIN TWE patience NO VENTA DU DE PUN MAN D E DO RRRRRR CUENTA DU DE PUN MAN D E NO VENTA DU DE PUN MAN D D E DO RRRHılarpenTA DU SEC Han C, no, eh, eh, eh Tad correr C noventa, C noventa estar llegando el baile a la C noventa C noventa, C noventa está llegando el baile a la C noventa ya quizé por la dama Beast cuándo el fin, cuándo el baile a la cordera una vez se muera como Wilton Ahora bastante, si noventa C noventa, está llegando el baile a la C noventa C noventa, C noventa Llegando al party en la C90 Ya busé por la tapa en la C90 Seguro un par de filmes Pa' que el par de filmes Ya que estás en el video Como estas venenas Como estas venenas Como estas venenas Oh, C90, C90 Llegando al party en la C90 C90, C90 Llegando al party en la C90 Ya busé por la dama Mi pop de buena Tengo un par de filmes Quiero quemar con ella Me arrepiento en ese booty Como sabes, nena Tú creciendo el suelo Que, que, que Oh, C90, C90 Llegando al party en la C90 C90, C90 Llegando al party en la C90 Ya busé por la dama Mi pop de buena Tengo un par de filmes Quiero quemar con ella Me arrepiento en ese booty Como sabes, nena Tú creciendo el suelo Que, que, que C90, C90 C90, C90 C90, C90 C90, C90 Y todas las gradas se fue Ya con 80 Y todas las gradas se fue Ya con 80 Da bro Ya con 80 Da bro Fuera Con 80 Da bro Fuera Con 80 Oh, C90, C90 Llegando al party en la C90 C90, C90 Llegando al party en la C90 Ya busé por la dama Mi pop de buena Tengo un par de filmes Quiero quemar con ella Muéveme ese booty Como sabes, nena Tú creciendo el suelo Que, que, que Oh, C90, C90 Está llegando al party en la C90 C90, C90 Llegando al party en la C90 Ya busé por la dama Mi pop de buena Tengo un par de filmes Pa quemar con ella Muéveme ese booty Como sabes, nena Tú creciendo el suelo Que, que, que Oh, C90 Que, que, que Eh, no, eh Eh, no, eh Tengo un par de filmes Eh, eh Está ahí No, eh, eh Fuera Con 80 Da bro Eh No Fuera Con 80 Da bro Oh, C90, C90 Está llegando al party en la C90 C90 Llegando al party en la C90 Ya busé por la dama Mi pop de bueno Tengo un par de filmes Pa quemar con ella Me parece, pues Como sabes, nena Fuera Con 80 ¿Qué te pasa? 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 Gracias.